Y en lo nuestro, en medio de tantas tragedias que hemos visto por el COVID en México, hoy se conoció esta historia, llamémosla así, vamos a llamarla así, esta historia de éxito, porque terminó, terminó bien. Policías de tránsito y bomberos de Tecámac, Estado de México, ayudaron a Carmen, una muchacha, una joven, que tuvo que dar a luz afuera del hospital César Camacho Quirós, ahí en Tecámac, y todo, todo salió bien. Aguanta, nosotros te estamos sosteniendo, nosotros te estamos sosteniendo. Carmen, háblame, ¿estás bien, verdad? Sí, sí, muy chiquito. Ya viene la ambulancia. ¿Cómo se va a llamar tu hijo, ya sabes? Es niña. Es niña, ¿cómo se va a llamar? A ver, porque está abólica también. Eso es todo, hija. Bien, lo hiciste muy bien, Carmen. Y decimos que es una historia de éxito, porque las cosas terminaron saliendo bien, también nació el bebé, la madre está bien. Y estas personas que tuvieron que hacer de paramédicos hicieron un trabajo extraordinario. Son hechos de ayer por la tarde. ¿Y por qué se dio esto? Según se reporta, los hospitales donde había sido llevada esta muchacha Carmen no pudieron atenderla. Primero la llevaron al Hospital de las Américas en Ecatepec. Ahí no la recibieron porque solo reciben pacientes con coronavirus. Se la llevaron entonces a otro hospital, al de Tecámac, pero el hospital está cerrado. Es un hospital que se iba a convertir para pacientes de COVID, pero el proyecto no se concretó y quedó cerrado. Finalmente llegó afuera de ese hospital y ahí dio a luz. Carmen ya está en su casa con su bebé. Esto nos dijo. Cuando ya sentí más fuerte las contracciones, fuimos a la Camacho y no me quisieron atender porque no había dado servicio. Y cuando fui a las Américas me dijeron que no, ya estaban dando dos días antes dando servicio. Y entonces la verdad no me aguanté y di a luz afuera del hospital. Pues qué bueno, el ayuntamiento de Tecámac informó que la familia de Carmen va a recibir apoyo del DIF, del DIF municipal, y mientras que los policías municipales que ayudaron al parto van a ser recompensados económicamente con ascensos. Menos mal, qué trabajo heroico. Y sobre todo, y eso es creo que lo que más se aprecia en este caso, qué trabajo tan eficaz hicieron con esta muchacha que por el coronavirus no encontraba y no encontró hospital.